El 14 de julio se inauguraba un año más el servicio de bibliopiscina en la piscina municipal de Mislata. Este servicio para todos los usuarios de la piscina cumple 22 años. Los años anteriores la respuesta de los bañistas ha sido favorable por lo que se ha decidido mantener. La oferta es variada y para todos los públicos, pero principalmente está dirigida a los más pequeños. Ya son 22 años con esta iniciativa y bueno, es una iniciativa que como veis es traer la lectura incluso a los que están ociosos para que no se les olvide que la lectura es una parte importante de la cultura y eso hay que, sobre todo para los nanos, que los nanos desde luego aquí la oferta mayoritaria es pensando en los niños. Aquí hay un grapaz de todo un poquito, pero básicamente pensando en los niños. El sistema tiene un funcionamiento muy sencillo para el que no es necesario tener el carnet de la biblioteca. Nos sirven algún DNI, el carnet de la piscina o bien de la biblioteca, entonces lo dejan aquí, piden cualquier libro, revista, incluso tenemos libros de agua. Entonces yo me quedo ese documento, ellos se lo llevan y luego cuando lo van a devolver, ellos me devuelven el libro y yo le devuelvo el documento, o sea que es totalmente gratuito. Desde la Concejalía de Biblioteca se busca el fomento de la lectura, aunque no siempre es el pasatiempo escogido por todos, ya que los smartphones le comen terreno a los libros, aunque hay gente que todavía prefiere una buena partida de cartas. Al ser el primer día, el servicio no puede ofrecer datos de la afluencia de público, pero se ha podido ver que en las primeras horas bastantes usuarios se han acercado a la caseta a escoger el libro que más les gustaba. Es bastante amplia, de hecho parece ser que hay gente que incluso lleva desde que la piscina se ha abierto preguntando cuándo van a poner la bibliopiscina, porque aparte del servicio que ofrece, bueno, pues es muy llamativo el verte el kiosquito abierto y anima, da mucho ambiente ver a los niños acercarse, sobre todo a los niños que se acercan a por los tebeos, a por los cuentos y eso es muy importante. Muchos niños sobre todo y personas adultas suelen venir a por revistas y periódicos. Este servicio se presenta a los usuarios de la piscina municipal hasta el próximo 14 de agosto, con horario que coincide con el de la piscina, de 10 y media a 2 y de 3 a 8 de la tarde todos los martes.